el foro estatal ya está aquí buenas familias bienvenidos a una vez de papacitv y hoy vamos a subir el foro estatal terminó la actualización y ya está también en nuestro reino y supongo que también en los reinos bueno los otros reinos no yo estoy en el 1855 y aquí está y bueno lo voy a subir al máximo y os voy a enseñar el coste el bonus lo que recomiendo etcétera lo subo y ahora vuelvo bueno gente aquí está nivel 25 me he quedado pobre de gemas no tengo nada 848 pobrecito bueno lo subió al 25 me ha valido más de 200.000 gemas creo que eran 202 y algo voy a poner aquí la lista la excel para que más o menos veáis lo que vale cada nivel y luego lo que hay es una recomendación mía propia y es que a partir del nivel 16 te puedes quedar aquí siendo free to play y luego subiéndole con el más de gemas ya sabéis el nivel 16 ya te da el 0 5 de por ciento de ese bonus como dicen de probabilidad y ahí ya lo puedes dejar y luego poco a poco subiendo pues ese edificio y si eres ya un poco como digo un poco mid o high spender lo puedes ir subiendo al 23 o nivel 23 porque ahí ya te da un buen bonus pero también hay que decir que te vale bastante son creo que alrededor de 84 mil gemas bueno dejo aquí la lista luego y lo vais viendo y luego ya si eres ballena dale a tope al 25 y ya se terminó el tema este no bueno nivel 25 esto es lo que hay luego vamos a ir comprobando lo que es esto equipa automáticamente y a quién se lo pongo a ver cuantos de mayor rareza bueno mayor rareza a ver quién pongo pongo a ti pongo pongo la verdad que es una putada que no esté ordenado como lo tengo yo que tengo que buscar aquí siempre mis comandantes que asco a la budiga aquí a ver lo que me sale aquí bueno no sale nada porque tengo que esperar cinco horas va va bueno nada pues para hacer contenido pues vamos a ver lo que pasa aquí esto también esto es nuevo también reciclar ah si quieres puedes reciclar y darle estas monedillas vale pues tampoco me interesa ahora de momento y pues bueno vamos aquí no aquí ya está vamos aquí aquí bueno para el señor lo hago primero para guanyo o primero no primero panes que no y vamos a viajar vale manda o madera lo necesito aquí un registro de venganza daño del bárbaro del 2% no me interesa la verdad que no me interesa más vamos a viajar bueno a ver velocidad de marcha bueno también es más para asedio como veis aquí con todo de asedio vale 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 esto que es el guardián de la ciudad vuelve a su comida una vez que luego que era vale terminado vale de volar contra el glas los huevos restantes vale a ver que me dice le das toda esa carne asada a peros callejeros guardián de la ciudad no se vea que te compasión hoy el micro era tan profundo estaba el micro en el medio que dice el señor nevsky creo que se me tuvo que regresar a su guardia antes de terminar de comer los guardianes de la ciudad tienen una agenda apretada que está el micro aquí en el medio coño los ambos se equivocan lo que en realidad estoy haciendo es ayudar a mantener un el quebramiento de todo en general y para eso usar la carne que extraño permite ayudarte a observar vale gracias por tu ayuda gobernador la razón principal es para prevenir la oxidación el primer paso de extraer grasa de la carne cocinada la grasa buena en la carne no hay que quitarla porque está más sabrosa no sabe cuando se ha encojado y secado el equipamiento la vale pero ya no tengo ganas de leer bueno leerlo vosotros mucho texto a ver a ver tambor de guerra imperial gracias por la serie a mí la serie no me sirve no me sirve con va viajar o bueno ahora viene esta es una necesidad de tu ayuda me gustaría echar un vistazo a mi suerte tus carnes vale echar un vistazo dale me lleva pena que esta no sea tanto solo en mi vista de su vida vale 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 dicho eso guira mucho texto gente no me gusta el texto la verdad por eso no me gustan los juegos que tienes que leer velocidad de recolección de oro no está mal para ponérsela ahí a mis comandantes granjeros ahí velocidad de marcha la verdad no salud de arqueros 2% va no puedes reciclar argumentos bloqueados está bloqueado velocidad de marcha bueno velocidad de infantería bueno salud de infantería bueno comida piedra botaje otro para asedio otro más de oro reducción de edad de bárbaros bueno no está mal para cuando entras al kbk y no tenga la tecnología tan avanzada de los días del colección de oro tampoco está mal y el último ojo eh quien viene esta me ha dado antes mala suerte vale mucho texto mucho texto a ver ojo buen bueno defensa de caballería ataque de cabrían no está mal eso no está mal eso tengo más no tengo más no está mal y luego lo que también tengo son armamentos bueno esto es lo que me ha entrado ahora mismo y luego también tengo 16 cobros para abrir lo hacemos luego pero eso es lo que me han dado la verdad que nada del otro mundo igual siendo nivel 25 la verdad que nada de otro mundo o sea esto para recolectar otro también para recolectar también para recolectar esto también mucho de recolectar eh salud de asedio mucho de asedio también otra vez velocidad de recolectar y luego defensa de caballería ese no está mal y ataque de infantería salud de arquería defensa de eso eso se lo puede poner a trajano vamos a abrir esto vamos a abrir esto vamos a abrir eso luego la formación formación de arco formación de arco tengo que mirar primero lo de las formaciones antes de abrir eso a ver si voy a hacer algo mal eh si 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 vale 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 quita deja de hablar coño mucho texto oye vale la formación sería coger la que hace deja de hablar la que hace la que hace esta daño de habilidad sería o sea la formación de encuña esa es la que tienes coger para pvp que está buenísima luego aquí no tengo nada para ti no tengo nada quita si pues va para ti no tengo nada no me ha regalado bueno pues entonces vamos a abrir los cofrecillos que es formación de cuña que hay que elegir armamentos aquí una de una formación de cuña si y aumentos de daño de habilidad eso queremos a ver uy que me ha entrado reducción de daño de bárbaros luego velocidad de marcha velocidad de bueno vamos siguiente otro formación de cuña luego aquí es ataque de infantería defensa de infantería salud de infantería bueno esto no está mal esto no está mal oh un legendario trae defensa de la caballería un 3.1% me ha entrado un legendario gente no está mal no está mal no creo que sea el mejor la verdad que no tengo ni idea lo que entran en armamentos pero este tiene un 3.1% de defensa no está mal bueno seguimos abriendo estos cofrecitos otro legendario a ver daño de bárbaros un 6.8% oh e y luego defensa bueno bueno tenemos ya dos legendarios no está mal y aquí está no está mal dos legendarios punto de cuña este creo que ya lo tenemos conform salud de arquero 2.8% y defensa de arquero 1% y velocidad de recolección 6% ojo con eso eh muchos muchos bonus o bonificaciones de recolección eh tremendo igual a ver puedo ver lo que hay ahí vamos a ver aquí es que no no pone el cuerno del norte ah y no se puede ver lo que hace o las bonificaciones que tienen uno y el otro a ver no eh no no se puede ver o se puede ver aquí no se puede ver no estaría interesante ver las bonificaciones aquí listas de recompensas vale aquí aquí están las listas de recompensas pero no 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 ponen las bonificaciones qué pena cuerdad 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 qué pena que no pongan las bonificaciones gente no puedo ver lo que hace ahí porque si vamos al cofrecito otra vez pues eh aquí estaba cada cada formación te salen otras otras legendarias por ejemplo aquí el cuerno del norte y aquí no está no no aquí no está el cuerno del norte pero creo que ya que tengo casi todos me falta directo de coro aquí las grónicas del dragón tambor lo que sea bueno pues cambio la verdad que cambio provocar daño ataque normal esto que es de que va bueno distancia lanza de ataques eso de las distancias aquí pone efectos multimedio por uno aumento máximo de valor bueno vamos entonces a esta formación en arco ataque de alquero defensa de alquero vale bueno si lo tengo joder carga las tropas de recolección o más recolección de oro joder mucho de recolectar eh otro el mismo tiene más suerte en el otro eh va que pone este no me da suerte no me da suerte le damos otro cuernos del norte vale para asedio muchas gracias a eso vamos a cambiar aquí atrás volumenes de constantino libis de orus aumento la recolección de la mano esto de que va toma de flor entonces ya recibe por todas las tropas vamos a ver por aquí esto de que va carga de tropas ahora veis que ponía daño total 1% bueno no está mal no es lo mejor pero bueno no sé si es lo que hay botín de orus defensa de arqueros bueno más defensa para los arqueros ataque de infantería me faltan solo dos eh defensa de caballero daño total un 0.6% tampoco creo que sea grande eso pero bueno le damos aquí bueno legendario a ver salud de infantería un 2.3% otra vez recolección de oro un 6.8 que me voy a forar de oro me voy a forar de oro bueno que tremendo bueno tenemos 4 legendarios la verdad que no me han salido supongo los mejores de los mejores tengo salud de arqueros defensa de arqueros que no está mal y la recolección de oro cuidado con eso luego está el oda al guerrero que también tiene recolección de oro cuidado con eso salud de infantil un 2.3% y defensa de arquería está la estándar del panteón defensa que habría eso sí que me gusta pero lo de asedio no me interesa y eso también bueno no como digo no es lo mejor pero para ir si estás en himno heroico o otro en KBK donde tengas la tecnología que subirla pues no está mal el 6.8% le va a dar este daño al principio que tampoco está tan mal entonces vamos a ver si lo puedo ponerlo a mis comandantes que serían bueno a ti una vez y así vamos a ver los stats los stats elegir si tú eliges la formación los equipamientos sólo serán para esa formación equipar ahora lo entiendo ¿ves? para eso están los youtubers ahora lo entiendo para eso o sea si tú eliges la formación de cuña y vas abriendo ahí los cofrecitos pues te saldrá para esa formación no lo vas a poner en otra ataque tuve daño a bárbaros es que esto aquí no me sirve tío y si a ver lo vamos aquí a probar aquí ¿veis? está aquí ya formación y lo que he abierto es creo que aquí ¿no? arco provocado y aquí me salen pues el del arco ¿veis? defensa de caballería ataque de caballería o sea si tú abres los cofrecitos eso para la formación sólo la podrás usar en esa formación o sea abrir los cofres en la formación que vayas a jugar aquí bueno la he cagado un poco pero bueno la he cagado la he cagado un poco se lo de infantería que la he cagado bastante defensa de caballería que asco que no lo pueda usar a esta entonces tendré que cambiar a Nevsky bueno eso lo ya miraré más tarde para no hacer el vídeo muy larguillo nada gente si os ha gustado darle like la verdad que en el vídeo pasado me habéis dado mucho amor porque se han suscrito alrededor de 50 personas una barbaridad muchas gracias a eso y nada preguntad si tenéis preguntas abajo en los comentarios o respondo porque yo suelo responder a todos los comentarios y nada pasadlo bien tener mucha suerte en estas formaciones y en los cofrecitos que os va a ayudar adiós gente chao chao y 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